¡Suscríbete al canal! Así que bueno, pues les voy a estar mostrando porque encontré cosas padrísimas en esta ocasión Y todo esto fue por la mayoría en la tienda de segunda Sí, de hecho la tienda de segunda porque no he ido al tianguis Esa semana, al menos en el momento estoy grabando Así que bueno, pues les voy a mostrar Y bueno, lo primero es esto que viene siendo un Pound Puppy ¡Vean! Es un Pound Puppy y es este en cafecito Tiene mucha pelusa, tengo que limpiarlo, pero vean es de Pound Puppy, original Trae todavía su collar, ¡está precioso! Y me encanta porque vean trae su carita así como apachurrada como mi brujo Me encanta este, entonces bueno, encontré ese Y este ya ni les mostré Pero este es de... De 1985 Es 85, ahí está Ok Este es del 85 Y también encontré un ET Vean es este Y este lo encontré en la tienda de Goodwill Trae el cuello un poquito flojo y estaba tratando de arreglárselo pero está como duro Pero vean qué bonito Es un ET, está precioso Me encanta Entonces sí, ET el extraterrestre Entonces ese Y cuál fue mi sorpresa Mi sorpresa que fui a otra tienda de segunda Y encontré otros dos ETs Y voy a bajar la cámara porque ya lo demás va a ser cosas más chiquitas Entonces ahí no se va a ver ya el ET Pero bueno, no pasa nada, vamos a ver lo demás Ok So el primero es este Y este me parece que es de Kraft Sí, este es el que... De Kraft Este Si recordarán hace tiempo había encontrado uno que venía en la cajita como del... De la pasta Kraft Del macaroni Y bueno, ahora acabo de encontrar uno que ya viene abierto Entonces pues qué padre porque el otro no lo podía abrir Bueno, sí podía pero no quería Y este pues vean, este sí lo puedo jugar con él y así porque este pues ya viene abierto Entonces bueno, es este Y este... No recuerdo qué año es este Pero sí sé que era antiguo Ese Y encontré este otro Y este supone que camina No sé si camine aún Vamos a ver, vamos a intentar Lo voy a poner acá Porque es que como en esto en lo blanco no camina Pero acá creo que sí ¡Está padrísimo! Entonces sí, este es el otro Sé que él es uno como muy raro Él nunca lo había encontrado Ya saben que seguido encuentro ponis antiguos Pero este nunca lo había encontrado Y me dio muchísimo gusto encontrarlo Porque ese sí es uno muy raro de encontrar Y encontré también este Y este me parece que es del 84 Y vean, es un bebecito Y trae así como una estrellita Trae su pelito En morado con azul Está súper lindo este Este es un unicornio So cute Vamos a poner este aquí Es un bebecito Y encontré también a Gumby Vean, encontré a Gumby This is so cute Me encanta Gumby Que era muy popular ¿Cómo se llamaba? Play Animation Plastic Nation O Playmation Algo así No me acuerdo En aquella época Y bueno, encontré también Este ¿Qué? Este Ay, no, ya alcanzo a ver del año Pero sé que es antiguísimo también Por aquí dice Tengo que verle Pero sí, este me parece que es como de los 80's también Este Por eso sí lo recuerdo O sea, creo que este es de los 80's Podría estar a inicios de los 90's Es que no lo alcanzo a ver bien Tengo que sacarlo a mi lupa para poder Porque está como bien hacia adentro Que no se mira bien Pero bueno, no importa Es antiguo Está bien bonito Este viene siendo el Ernesto De lo que viene siendo Plaza Sesame Ernie Yo lo conozco como Ernie Pero me parece que en español es Ernesto Y trae su patito Su Tocchi Tocchi Y vean Esta preciosura Tiene una cara bien curiosa Pero vean Es un pitufo Y saben que tengo colección de pitufos Entonces este cuando lo vi Así como que ¡Oh, miren! Está padrísimo Y viene siendo un pitufo De estos este Que Que se tienen así Que lo puedes colgar así como en algo Entonces me dio muchísimo gusto Encontrar este Está precioso Esto es un pitufo Y encontré esta sirenita Y esta se llama My Pretty Mermaid Y esta es así Esta la podías parar así O se podía sentar También así Está preciosa Y me encanta Su cabello azul Me encanta ella Ella es de Placecon 1991 So, ella es antigua Pero sí Ella viene siendo una sirenita De los noventas Y está preciosa Esta me encanta Voy a ponerla aquí Porque está un poquito más alta Pero me gustó muchísimo ella Y encontré también A Marge No sé si ya vieron ese video O no lo he subido Pero hace unos días También encontré Había ido a la misma tienda Y encontré a Bart Vestido como de Godzilla Y vean Ahora encontré a la Marge Y viene con el gato Y esta también es antigua Esta es del noventa Mil novecientos noventa Está bien padre Vean Y vean el gato Ahí En este Bien pescado sobre ella So cute Y encontré un muchichi Vean eso De esos tengo varios ya Y este es de Muchichi De 1979 Es original de Hong Kong Está súper bonito De esos tengo varios Y este es el primero Que encuentro así Con béisbol Entonces sí Ese que ese no lo tengo Está bien bonito Y encontré también esta Que es otra sirena Y esta es una Siwi Y esta es de Mil novecientos ochenta y tres Y estas eran Súper populares Las sirenitas estas Entonces bueno Habían diferentes Este colores Diferentes Colores de cabello Y pues en esta ocasión Encontré esta Que es la Siwi en azul Ya había encontrado Algo otras Me parece que ya les mostré En un video Había encontrado Como cuatro diferentes Y esta no la había encontrado Entonces pues qué padre Que ahora encontré esta Me parece que ella se llama Frosty O Frostbite O algo así Uy este Todavía trae El Esta Todavía se está moviendo Porque todavía le moví a la ¿Dónde lo toqué? Con la de esa Con la ¿Cómo se dice? Si esta cosa Eso Desde que ahí Pues se movió Y por último Encontré una bebé Quint De estas Ya he encontrado Algo otras Pero casi Las que he encontrado Creo que son todas Blanquitas Y por fin encontré Una morenita Que sabía que existía Este set Porque hace mucho Había encontrado Un Si sabía por qué Hace mucho encontrado El set Pero estaba nuevo Y lo vendí Porque pues Era un set Completo Y realmente Tenía un muy buen valor Entonces lo vendí Pero nunca las había encontrado Sueltas Pero yo quería una Este suelta Y no había encontrado Y por fin encontré una Y esta es la número Uno Porque vienen numeradas Del uno al cinco Pues son las Quints Y esta es de Tyco 1990 Entonces pues Qué padrísimo Que por fin tengo una En morenita Porque les digo que Tengo varias Pero todas las que tengo Son blanquitas Y ninguna morenita tenía Y era la que yo quería Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Pobre it Si ahí está arriba No se ve Está como asomándose Queriendo salir Y no sale Pero déjenme saber ustedes Cuál fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber Cuál fue su favorito Bye mis hermosos